¡Oh! ¡Oh, no! Hoy vuelve contra maestres Por mucho que te jode, mucho que te peces Hoy vuelve contra maestres Por mucho que te jode, mucho que, que, que Hoy vuelve contra maestres Por mucho que te jode, mucho que te peces Es la calle influencer Calentando los suplentes, no llevo oro en el cuello ni diamante pa' mi diente Mala vida, buena gente, hábitos de delincuente, mirra no se baila porque mirra se siente Consecuencias, consecuencias de ser inconsciente, es amor de verdad, mentira, provisional Tú dime que me das, soy justo como tu justicia para todos igual Hoy vuelve contra maestre, por mucho que te jode, mucho que te pese Hoy vuelve contra maestre, por mucho que te jode, mucho que, que, que Hoy vuelve contra maestre, por mucho que te jode, mucho que te pese Hoy vuelve contra maestre, por mucho que te jode, mucho que, que, que Memoria de elefante, cariño animal, aunque a veces parezca más un niacertal A veces me olvido de todo pero es pa' igualar, a veces hago memoria, no sé dónde está Nadie te enseña a soñar, nadie te enseña a llorar, nadie me ha enseñado de rap No, 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 ey, soy el malaria, soy el pireme pa' tu grupo de rap En tu ciudad hay muchos, dicen ser hombres, pero si la verdad les busca, ellos esconden La pregunta con silencio no se responde, bueno depende del hombre Yo no vendo, manejo sobres, en mi empresa se cobra con barra te cobre Y si no pagas a tiempo te cobran el doble No llevo oro en el cuello, ni diamante pa' mi 10, 10, 10 Vuelve contra maestre, soy justo como tú, 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 justo como yo Hoy vuelve contra maestre, por mucho que erra no se baile porque birra se siente Vuelve y soy el malaria, voy el pireme pa' tu grupo de rap Están arruinando unos discos excelentes, es verdad